Hoy traigo ganas de un fandango La noche la navego, si hay descanso rápido emprendemos vuelo A visitar a la familia el calorcito, el deber siempre para mi es primero Lo aprendí del heredero Cuando ando de fiestas una banda en mis parrandas los reclutas seguido me han de tocar Tengo buenos gustos, soy mi modo como todo un tono bravo, también soy un cimental Con un porte sencillo tal vez de clase, en la cintura no más brilla una H Mi joyonor todo el tiempo anda conmigo, le enseño del trabajo yo lo he curtido La dinastía sigue el tiro Las parrandas, las bebidas, las buenas amanecidas, una banda y lo primero la familia Los carros de lujo brillan, unas cuantas latas frías son de Miller, mi legado es cosa fina Y seguimos por la misma ruta Puro recluta Y cierro por la 86 compadre De coche a la chicali seguido, sin hacerles tanto ruido paseándome se me ve Por rutas, veredas y caminos nos jalamos muy seguido por la del 86 Si hay descanso en el trabajo tomo un poco, me gusta vivir la vida y mis antojos Me los cumplo pues para eso hay manera, si hay trabajo no me quito la playera Me les pongo a picar piedra A mi hermano como le agradezco, mis dos nietos son la bendición más grande de esta vida Mis primos siempre se están al tiro y aquellos locos del barrio saben que no los olvido De caché llegué, toqué los pies planté Y de la tierra nunca los despegué La humildad, lealtad es algo que llevé Desde la cuna al viejito le heredé Y a paso grandes avancé Las parrandas, las bebidas, las buenas amanecidas Una banda y lo primero la familia Los carros de lujo brillan, unas cuantas natas frías Son de Miller, mi legado es cosa fina